Mi amor, mira que rico está, ahora digo otra, gracias papá Dios que hoy nos ocurriste de comer, pero que hoy siempre nos des licencia de comer. Ay, pues ya me llamo Margarita Rojas Juárez para servirlo. Mi hija, la de la casa, tiene dos niños y mi otra hija tiene tres niños y su servidora, a Otón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él, soy yo, me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? Con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital, porque ella tenía 16 años, tenía dos niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasan mis años. Fui luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela. Ya no tuve para darles para sus útiles. Pues, pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo, regalando una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con mollejas, con hígado, con arrocito. Porque él, como persona, va de mucho. Es mi sangre. Es mi niño para mí, es mi hijo. Es hijo de mi hija. Es muy triste también. Es que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola. Bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza y salgo para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy, muy negro a lo mejor. Lo que digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo. Es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante. Yo ya estoy cansada. Yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo 63 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caerme. Fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias. Mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría manobrear con mi niño. Me hace sentir fracasada. Lo que yo he soñado para mi niño. Ya no lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que le mueva el alma a nuestro señor, que yo le pienso mucho, que si él, pues ya no se atiende de mí. Que le ponga un ángel que lo vea por él. Pero cuando llegué aquí por primera vez, dije, bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. Mi escritón ha sido una maravilla para mí. ¿Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios con él? Una vez al día se los hago porque, este, además no hay nadie en quien me ayudé. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir. Hay algunas cosas en terapia para que su columna no se lesione, para que pueda hacer las actividades. Pero yo, mi amor, por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de ti. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este hogar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Y todos los servicios que van a dar, bueno, por mí, por todos. Pero me voy a dar una cosa que no se quiera, porque soy un rico madrera. Esas cosas me llegan de avenida, me confortan. ¿Qué hija no quería estudiar? ¿La han todos? No, pero no, aquí no. Aquí estamos para escucharla. Me da mucho gusto que quieran a mi niño. Porque todo el mundo lo quiere, ¿no? Porque yo soy muy chiquita. Yo lo adoro, soy muy chiquita. Quiero más. Pido mucha fortaleza. Yo espero. Mi sueño, yo quisiera verlo caminando. Yo quisiera que mi niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. ¿Se siente con nosotros? Pues no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande, mi amor, por él. Porque lo adoro. Lo quiero mucho. La compañía de mi niño me da fuerza y le pido a nuestro señor la fuerza, que yo necesito. Que me ayude a mí. Tener más valor, más confortación. Que echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón para mi niño. Que me ayude a mí. Gracias por ver el video.